Pfizer informó que su vacuna de refuerzo para el COVID-19 provee una fuerte protección en niños de 5 a 11 años. Un nuevo estudio de la farmacéutica realizada a 30 menores arrojó que sus anticuerpos contra la Omicron aumentaron 36 veces. Pfizer planea pedir a las autoridades federales de salud que autoricen el refuerzo para los pequeños.